La Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer lleva 50 años cambiando la historia del cáncer a través de la investigación. Es la entidad social y privada que más fondos destina a esta misión de la mano de miles de investigadores. Para dar a conocer esta labor, la asociación ha organizado una exposición fotográfica que permite descubrir cómo es un laboratorio y los resultados más destacados de los últimos años a través del objetivo del fotógrafo Michelo Toro. La muestra llega a Algeciras para acercar a la sociedad ese esfuerzo durante medio siglo para mejorar la vida de los pacientes y alcanzar el gran reto de lograr el 70% de supervivencia en 2030. La asociación aporta 79 millones de euros para 400, ahora mismo hay 400 proyectos y están investigando mil estos investigadores. La exposición se puede visitar hasta el 17 de junio en el Centro Documental José Luis Cano donde hoy ha quedado inaugurada con la visita de las autoridades. La importancia que tiene el impacto social que tiene la investigación científica no solo en la mejora de la calidad de vida de los enfermos y de sus familiares, por supuesto, sino también que mejora los datos de supervivencia de esta enfermedad que tantas vidas se ha curado ya. Los representantes institucionales han destacado también el trabajo que realiza la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer de Algeciras a través del apoyo que presta no solo a los enfermos, sino también a los familiares con servicios totalmente gratuitos. Pero también las familias sufren mucho cuando de repente te encuentras que de un día para otro te cambia tu vida cuando te dice que tienes un cáncer. Por lo tanto, están ahí, están apoyando. Los que hemos tenido la desgracia de pasar por esta situación valoramos muchísimo el trabajo que hace en este caso la Asociación Española contra el Cáncer. Un esfuerzo que asumen para ofrecer una cobertura que en algunos casos no dan las administraciones. Yo recuerdo mil momentos y siempre Ana Mari presente y sus compañeras y su equipo, ¿no? Es decir, desde los pisos de acogida a las personas que venían acompañando al enfermo y que vienen y que saltaban el charco porque tenían que ser tratados aquí en el Hospital Punto Europa, por cierto, que va a tener una unidad muy específica y muy avanzada en la lucha contra el cáncer y el tratamiento contra el cáncer, lo cual es importantísimo. Y recuerdo cómo ha ido cubriendo a esas personas, a esos familiares, en unos aspectos que tal vez la Administración no cubría. La Junta Local de la Asociación tiene su sede en el número 2 de la calle Ramón y Cajal.